Escuchen qué quiere hacer de nuestro país. Los cinco elementos tienen nada de poder y eso se construye o se conquista. Muchas gracias. Muy bien, contentísimo él con la gente de Perú Libre. Bravo, bravo. Y además yo se los voy a narrar así, pecho hinchado, sonriendo, dando un discurso. Se los repito, hoy la izquierda tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Para tener el poder hay que tener el control del ejército, de la policía, del cuerpo de magistrados, de la burocracia estatal, del clero. Si no se tiene, se conquista. Y ahí deja el micrófono, bravo, en ovación, lo aplauden, se sonríe y se sienta. Eso es lo que quiere Vladimir Serrón, el portero más poderoso del país para nuestro Perú.